Cuatro meses de prisión preventiva fue la medida que dictó el juzgado penal de Pérez Celedón contra un hombre de apellido Willis, a quien se le vincula con la muerte de una mujer en Desamparados de Pejiballe, confirmó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial. El presunto agresor es un hombre extranjero, que se le sigue una causa por el delito de femicidio en perjuicio de una mujer de apellido Calvo, quien quedó a las órdenes judiciales este martes 26 de septiembre. El cuerpo de la mujer fue encontrado esta semana dentro de una finca en esta localidad de Pejiballe de Pérez Celedón.